hola muy buenas soy jose canal garcía hoy estamos con rasca de la 11 el millonario he comprado vale antes de acá quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores vale a todos y lo que se han suscrito hace poco también nada muchas gracias por todo aquella apoyo que me estoy dando gracias a vosotros que el canal va creciendo poco a poco necesito más apoyo y todas aquellas personas que vean los vídeos míos os pido por favor que os suscribáis a mí me hacéis una ilusión a vosotros no cuesta nada es gratis suscribirse dejad un like y un comentario vale me podéis dejar cualquier cosa en la caja de los comentarios vale venga o solamente os pido eso es suscribirse vale venga vamos a empezar a rascar venga los números ganadores por aquí tenemos 15 el 7 el 13 5 y cada 14 venga vamos a empezar por aquí 16 no 11 tampoco 7 si aquí si tenemos premios chicos en el número 7 7 y 7 vale seguimos bueno tenemos suerte este rascar 1 2 19 12 12 6 10 y el último el 18 nada bueno vamos a rascar estos premios que mucha gente me dice que rascen los premios que hay venga vamos a rascar los aquí están los 500 mil en el 10 quien los pillara eh chicos aquí en el 16 tenemos 100 euricos en el 11 tenemos 50 en el 1 mil en el 2 mil en el 2 mil también vamos a rascar el bonus 22 y 26 en los bonus no tenemos nada vamos a rascar después y rascamos vale bueno siguiente vamos a rascar este vamos a rascar este 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 y este y este después rascamos los siguientes vamos a empezar por aquí abajo el 2 el 2 6 6 no lo acabo ya esto en el 6 de euros y en el 2 otro 10 eurico en el 15 500 eurico en el 8 tampoco tenemos nada 500 en el 17 si bueno aquí si tenemos premios 17 y 17 hoy hemos tenido suerte las dos rascas que hemos comprado tienen premios 17 y 17 vale seguimos 16 bueno aquí no tengo nada 18 aquí tampoco los 500 mil euros 19 tampoco 14 tampoco el último el 13 que tampoco bueno quién sabe aún nos faltan dos para rascar y los bonus bueno vamos a rascar el bonus 28 y 25 uy nada en los bonus tampoco tenemos nada bueno vamos a rascar los dos que nos quedan de los números ganadores el 5 no el 5 no el 9 tampoco porque tenemos 19 el 9 bueno chicos dos premios de dos hemos tenido el 7 y el 17 premiado bueno hemos tenido suerte vamos a rascar primero este que ha salido el 7 dame lo que hay 5 euros bueno recuperamos lo que hemos pagado pues rascar 5 euros en el 7 venga vamos a poner por el 17 a ver lo que tiene 5 euros 5 euros en el 17 bueno chicos esto es todo por hoy hemos conseguido los 10 euros invertidos de los rascar 5 y 5 pues nada que deciros gracias por estar ahí gracias por ver los vídeos gracias por suscribirse mil gracias os necesito vale apoyarme al máximo suscribirse al canal venga vamos vamos